¿Cómo se atreve Petro a insultar a mi padre? Por Gloria Gaitán Escribo esta nota para un grupo reducido de amigos, pero no puedo menos que dolerme por el discurso de mala fe que pronunció Petro en la plaza de armas del palacio de Nariño en ocasión del 1 de mayo. ¿Cómo se atreve a insultar a mi padre diciendo que Jorge Líaz el Gaitán quiso continuar la revolución en marcha de López Pumarejo? Farsa a la que el líder revolucionario llamó revolución de papel y cartulina. Mentiras Petro sabe que está diciendo mentiras. Son calumnias que buscan empañar la vida pulcra y transparente del líder de masas asesinado el 9 de abril de 1948. No es posible que ahora intente atribuirle a mi padre intenciones que nunca tuvo y que, por el contrario, rechazó públicamente en el Congreso de la República y en sus famosos viernes culturales. Calumnias deliberadas las de Petro. Vergonzosa manipulación de la historia. Memoricidio puro y duro para distorsionar, como lo ha hecho siempre la oligarquía, la realidad de los hechos. Franca o objetada a un pueblo que cree en lo que él dice. No quiero alargarme porque escribiré un libro, ampliamente documentado, para denunciar esta distorsión deliberada y premeditada de la historia, cuya única razón es mermarle grandeza a Gaitán, para él poder quedar en el pináculo de la historia popular. Y me atrevo también a creer que es una bofetada a mis denuncias sobre el carácter histriónico, farsante, delincuencial y torticero de Alfonso López Pumarejo, uno de los hombres más funestos de nuestra historia. Nunca te fallé, Gaitán. Sé el riesgo que estoy corriendo con estas afirmaciones y verdades, pero he dicho y lo repito, si existe el más allá, podré mirar a los ojos a mi padre diciéndole, Nunca te fallé, y muchas veces al precio de mi propia integridad. Termino por estarme refiriendo a un discurso pronunciado en una fecha sagrada, como es el 1 de mayo, con una frase de mi padre que cita al sindicalismo petrolero, Gustavo Almario Salazar en su historia sobre el auto. Ya habían desplegado al pueblo, a todos los vientos, la bandera de la transformación social y, sin embargo, un buen día el pueblo que había votado por tales principios, encuentra que en respuesta a su adhesión se le presenta un proyecto de ley social francamente regresivo, que llegaba hasta suprimir prácticamente lo que ningún grupo en la actualidad, o reaccionario que sea, se atreve a suprimir. El derecho de huelga Al respecto dice Almario, Gaitana remete directamente contra Alfonso López Pumaré con su debate en el parlamento, y se pronuncia a favor de la expedición de un código de trabajo, que recoja todas las aspiraciones obreras, como lo había formulado desde los inicios de su vida pública, pero, desde luego, es derrotado por las mayorías lopistas y conservadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!